Felicitaciones por este triunfo súper importante. ¿Qué siente minutos después de haber ganado esta competencia de muy buena manera? Bueno, primeramente agradecer por la entrevista y muchas gracias por la cita acá en nuestra ciudad. Yo creo que es valencioso para nosotros contar con muchos deportistas y con los periodistas deportivos que se han dado cita. Es fundamental para que se pueda masificar nuestra marcha atlética acá en la provincia de Loja y para que los nuevos niños vean que también hay niños a nivel nacional que practican este hermoso deporte y van a instalar futuros campeones. ¿A dónde le proyecta? ¿Cómo le proyecta este resultado? Sobre todo considerando que estamos en la recta final para Juegos Olímpicos. Bueno, su objetivo era acá subirnos al podio en la final de marcha. Y bueno, si tocaba subirse al podio en el primer puesto, yo creo que es valioso, ¿no? Porque era nuestra casa, teníamos que defender nuestra localía como se hizo últimamente la semana llamar. Y bueno, yo creo que es valioso para mí empezar con pie derecho. Vienen competencias muy fundamentales, si viene el sudamericano de marcha, si viene el mundial de marcha, y bueno, tenemos challengers mundiales donde tenemos que llegar muy bien físicamente y sobre todo mentalmente. ¿Buscando ratificar ese cubo para Juegos Olímpicos? Por supuesto que sí, el objetivo es marchar menos de la hora 19. Estamos trabajando muchísimo como entrenador para poder conseguir y que seguramente se llegará esa marca. ¿En qué ha consistido justamente esa preparación con miras a ese reto, a ese desafío olímpico? Bueno, nosotros hemos hecho algunos cambios muy significativos después del 2022, 2023. Hemos cambiado algunas situaciones en los tiempos, en la planificación de los entrenamientos, en los ritmos, en las repeticiones más largas, más constantes y bueno, yo creo que ahí se ve el trabajo reflejado. Hay un duelo interesante, no precisamente ahora aquí en Loja, pero es con David y con Daniel. Frente a ellos, ¿qué es su sentir sobre todo? Bueno, yo realmente creo que entre los tres, no solo entre los tres, entre todos nos motivamos a seguir preparándonos, a mejorar cada día. Daniel Pintado siempre le he dicho a él, le he dicho a Daniel, a David, que ellos me motivan muchísimo para yo poder bajar los tiempos. Son tiempos muy buenos que se han venido consiguiendo por parte de ellos y nosotros estamos confiados, confiamos en nuestro trabajo que venimos haciendo, que lo podemos conseguir también. Podríamos decir que está alcanzando su, diríamos, su ritmo ideal. Bueno, estamos trabajando para eso y bueno, yo creo que lo debemos conseguir. Hay que llegar en muy buen estado al Mundial, donde pensamos bajar la marca. Y bueno, si no se puede en ese momento, se debería en la Coruña, España, donde es una muy buena plaza para marchar en menos de la hora de 19. ¿Todavía hay mucho que dar de parte de Jordi? Por supuesto que sí, todavía tenemos mucho que dar y sobre todo lo importante es dar motivación a los niños para que se puedan incentivar y bueno, yo creo que eso es importante para todos. Precisamente y felicitándole por este valioso triunfo, ¿cuál es el mensaje para el país? No solo para Loja, sino para el país en general. Bueno, la verdad, muchas gracias por estar aquí en Loja y bueno, para el país sabemos que estamos pasando momentos muy cruciales en todo el sentido, en la seguridad, en la educación, en la salud. Yo creo que el deporte tenemos que apoyar siempre porque es una manera de unirnos entre todos y es muy bonito ver deportistas a nivel mundial competir, el representante de Ecuador, lo cual es brillante para todo el pueblo ecuatoriano, ver nuestra bandera flamear en cualquier parte del mundo. Gracias.